para los acuario tienes grandes pero grandes sorpresas aplausos recompensas reconocimientos y avisos algo que tú estabas esperando algo es un un regalo que el universo tiene para ti va a llegar dinero mágico cuál es ese dinero mágico el dinero que uno no esperaba un dinero que ni siquiera te imaginabas o sea puede ser que te contraten para algo y tú no esperabas ese contrato puedes que encuentres un dinero alguien que te pague un dinero lo que sea pero viene dinero mágico a tu vida mi querido acuario estos cambios planetarios que estamos viviendo especialmente a ti están a ti te están cayendo en este caso capricornio pues imagínate que ya va a entrar va a salir plutón en capricornio para pasar a plutón en acuario en tu signo pues ahora sí aprovecha todas las oportunidades desde ya también se marca un inicio de algo por tu propia cuenta y también inicios de relaciones sentimentales